Como parte de la reforma emprendida en 70 unidades de gestión educativa local UGEL del país, el Ministerio de Educación viene realizando la distribución de equipos tecnológicos nuevos que servirán para mejorar la atención a los docentes y padres de familia. Estos recursos integran el presupuesto global del proyecto de modernización de la 70 UGEL que equivalen a 110 millones de soles, de los cuales 50 millones de soles serán destinados a la capacitación integral de sus funcionarios, lo que incluye talleres y cursos para el mejor manejo de las tecnologías de la información. Cabe anotar que de las 218 UGEL del país, las 70 donde se efectúa la reforma fueron priorizadas por presentar las mayores carencias y por encontrarse en zona de mayor vulnerabilidad.